No fue nunca la divisa que el instinto de matar Vivo el límite, instrumento de la fuerza militar Como pastor, las gracias a las ambiciones de poder En tu espada, la divisa del honor y del deber Y el discípulo de tu arte, comprendiste mi idea Y siguiendo los destinos de la causa nacional Y parante tu trabajo, que rulló como león Espeñando las conciencias y clamando redención La bandera, cuando oculto la bandera puede cantar Y viviste cuando vaya para siempre a descansar Que ya encuentra mi cadáver y morirte como no En los brazos siempre abierta, se le enseña el tricolor Y después cuando hicieron, de las cosas recorrer Sus cenizas venerando, un milagro pudo ser He encontrado en la bandera, la bandera de tu amor Reprimiendo sus matices, la grandeza de tu amor Gracias, y se me ha visto en la bandera, la bandera de tu amor ¿Otra hacer algo en la bandera? ¡Puedo decirlo de tu amor! ¡Puedo decirlo de tu amor! ¡Puedo decirlo de tu amor! Gracias.